Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de esta serie de Toki, aquí en Turbo Fuston, yo soy Chad y vamos a darle a donde nos quedamos la última vez que se pasaron pero muchísimo de lanza conmigo, porque es que no, yo no quiero matar a toda la fauna marina, pero por lo que veo están encabronadísimos conmigo, no sé que les hice, pero bueno, son malos como decíamos en el capítulo pasado y así se van a quedar, es su naturaleza, así que vamos a continuar con esto, nos quedamos con este cabrón, que es un pinche tritón, no sé cómo se llama el dios este, pero creo que sí, este huevo va a ver nadando bien feliz, me encanta, lástima que lo tengo que matar, ¿Dónde estás pinche tortuguitas? Esa es la que me mató hace rato, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven acá! Pinche tortuguitas, cabrón, ¡Muchos monos y todos, monos y todos! ¡Ay, no manches! Me fui a meter en donde no me llamaban, ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Ya contigo fuera de la jugada, ya me estoy más tranquilo. ¡Ándale, ándale! ¿Qué vas a hacer ahora, carnal? ¡Boom, mijo! ¡Fuera! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Este tunelito, a mí me daría un chingo de miedo estar ahí metido, soy un, este, un homie el que le... El mar, digamos, que no es su amigo, mucho menos las profundidades, pero bueno, ya llegamos, ándale, ahí está ese homie ahí adornando. ¿Otro malito? ¿Ya tan de volada? ¡Ándale! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Antes de que haga algo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Antes de que haga algo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Arriba tiene la vida, carnal! ¿Ya viste dónde? ¡Ya está el pan! ¡Ahí está el pan! ¡Chíganle, chíganle, chíganle! ¡No, no seas tonto! ¡Pero dale, hijo, dale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estamos tan cerca, eh! ¡Luego, luego! El chiste es aquí disparar como pinche loco para darle a los jefes antes, en lo que estaba en su presentación y esas cosas. ¡Se lo da rapidísimo, 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 rápido! ¡Ah! ¡Se lo da rápido! ¡Ah, la goma! ¡Ah, ahí está! ¡Ay, güey! ¡Tiene un chingo de miedo, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, muérense! ¡Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Estamos logrando, estamos logrando! ¡Estamos logrando! ¡Ah, a su madre! ¡Ah, ya le ganamos! ¡Ah, pensé que era como una segunda fase del jefe! ¡Pero no! ¡Hemos ganado y estamos celebrando como debemos! ¡Estamos un paso más de llegar a nuestra chica, a nuestra mujerzona, la cual nos robaron indiscriminadamente, ¿verdad? ¿Por qué no saltamos esas madres que no son niveles o algo así? Pues, a ver, ¿qué onda? ¡Ah, da la osa! Señores, esto se va a poner bueno. Aunque supongo que esto va a estar muy pesado, eh, muy pesado. A ver, ustedes seguramente explotan, sí, como no. ¡Vamos a ver a su lado, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado! ¡Ay, los luchos fantasmitas me han quitado un chingo de vida! ¡Vámonos! ¿Quién más? ¿Quién sigue o qué? Aquí atiendo a todos por ahí. ¡Ay, cabrón! Creo que... Creo que eso no tenía que hacer. ¡Ay, güey! ¡Estaba cabroncito ese güey! ¡Eh, eh, eh! ¡No había dado cuenta! ¡No había dado cuenta! ¡Ahí está! Creo que ya se murió. ¡Uf! ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Es cierto, lo bendito! ¡No, espérate, espérate, carnal! ¡Es el mismísimo diablo! ¡Esto de tu madre! ¡Es que, es que, es que, es que! ¡Ah, muérete! ¡Casi no me he ganado de desesperación! Ustedes pueden notarlo por la tranquilidad de mi voz. Todo todo mano... Así, mano firme, hijo. Mano firme en todo esto. ¡Explota, explota! Tú también explotas, ¿cómo no? Así lo podemos hacer rápido. Supongo. ¡Anda enojadito este carnal! ¡Ay! ¡Qué tonto me...! ¡Ah! ¡Qué, pero qué imbécil, eh! ¡Qué imbécil me vi! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No te veo, carnal! ¡No te veo! Espero que te hayas largado. Es que sí la cagué. Sí la cagué feo. A ver, espérate. ¡Ese güey! Uno por uno, ¿no? Uno por uno. Te güey explota. Y uno por otro explota. Pero es que hace rato me emocioné y posté los dos. ¡Ah! Muerte, carnal, muerte. ¡Tanta mamada por eso! Tigo, tanta cosa. ¿Y ahora cómo le doy a esta chiquita? Si no baja. ¡Ay, agachate, agachate, agachate! Ahí está, ahí está. ¡Uf! ¡Tama madre! Malta sarah. A lo más simple te puede partir bien. ¡Tu cara! Ven aquí, carnal. Necesito ese casquito. Eso, eso. ¡Ya, ya, 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 ya! No le doy chingao. Ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Estoy poniendo nervioso. Un poquito nada más. Estas cosas. ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¡Ah! Estas cosas más asquerosas de todas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué wey! Me lancé muy chingón. Le agarré algo que es tiempo, creo. ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! Sí, sí, sí. Mucha pinche risa, carnal. Pero... Esto está complicado. No te burles de mi esfuerzo. Allá voy. Tranquilo. Tranquilo como... Cualquier como cirujano, prácticamente. Con esa tranquilidad y como... Te ando manejando este juego. Por eso en las máquinas, la verdad, nunca lo jugué. Es por eso. Es por eso. La verdad me da un chingo de miedo. ¿Por qué te digo? Pero no miedo. Como tal. O sea, je. Me da muy cabrón. ¡Ah! ¿Por qué demonios? ¿Se queda el fueguito ahí? ¿Pueden decirme? Si ya cayó en el maldito suelo. Ya, 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 ya. Ya fue. Pero sigue ardiendo. Ya, muerte. ¿Tienes rato ahí vivo? Ah, ya, ya, ya. Ya entendí. Con razón. Ay, hijos de su madre. Este juego me está... Me está ocasionando algo feo, eh. Pégate. ¿Por qué te...? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Ya no es. Está vibrando todo. Un chingo de miedo. Ahí está. Cabrón. Voy al puerquito otra vez. ¡Andale! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Habilidad de mil! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madreta Sara! Es que... Paso en falso y se... Estos güeyes me arruinan todo. Perdón, puerquito. Tú... Lenta. Vienes con toda la intención de matar gente, pero... Si estás un poquito precario, hijo. ¡Ay, ay, ay! Por andarte retando, hijo. ¡Vete a muerte, picho! ¡Aranita, muérete, carnal! ¡Amuérete, muérete! ¡Ay, ay! Creo que sí me bajó un poquito. Aunque... ¡Muchichangos locos, malditas, eh! Son mis carnales de sangre. En la vida real, digo. Ahora sí. Ahora sí no la cagues, por favor. Sí te encargo, ¿no? Gracias. ¡Güey, cómo! ¡Ah! Bien dije que las chingadas arañas son... ¡Haste de su madre! Bien lo dije hace ratito. Las chingadas arañas pueden arruinarte... Todo. No mames, no vi que se metía hasta allá, cabrón. Ay, 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 mira nada más. Adiós, adiós, adiós. Ahí está ya. Venga, venga, venga. Concentración al 2000. ¡Bum! Esto se ve feo. Ah, es la misma. ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Ya está, ya está, ya estás! ¡Ya estabas! Ah, ahí está, ahí está, ahí está. No mames, no mames. Ay, mira que bonito, serioso. Espérate, espérate, a ver. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué es aquí un choroño? Un choro chino chino. Ahí está, ahí está. Qué buena jugada, ¿eh? Maravillosa jugada. Ay, no puede ser. No puede ser. No te muevas, por favor. No te muevas. Sí, había una vida ahí, lo sé, pero... Estaba más nervioso que... ¡Nada, carnal! Ya te la tengo medida, hijo. Ya te tengo medido a ti. Ahí está, ahí está. Vamos, tranquilos. Esto apenas está comenzando, ¿eh? Y se ve que esto... ¡Anda, la osa! ¡Vámonos! ¡Opa! ¡Ah, no seas mal pinche tú! ¡Ah, hijos de sumadas! ¡Vamos todos de acuerdo, cabrón! ¡Vienen acá, cabrón chingo! ¡Es que es un pedazo de... ¡Pinche huevo! ¡Ah, hijos de sumadas! ¡Nunca me han hecho enojar tan pinche rápido, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Agárrate, cabrón! ¡Agárrate, chingada! ¡Ooooh! ¡Es que cómo es...! ¡Ah, ja, ja! ¡Me río de tica, cabrón! ¡Chingada madre! ¡Ya te lo hago rápido, chingada! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¿Con quién crees que te estás metiendo, hijo? ¡Eh! ¿Con quién demonios crees que te estás metiendo? Eso mismo, con el mismísimo Toki, güey. Vamos a ver. ¡Rápido, rápido! ¡Así te me mueres rapidito, por favor! ¡Te me mueres rápido, dije! ¡Demonios! ¡Vamos! Vamos por esta madre, güey. ¡Cucho diablo está, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Te escondiste bien! ¡Ese cara que sale, ese cabrón vibra todo el pedo! ¡Muy rápido! ¡Jorquito! ¡Que me mueres, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, maldita sea! ¡No te vuelvas loco, hijo! ¡No te vuelvas loco! ¡Oh, rayos! ¡Vamos, vamos! Tranquilidad, paciencia. No quiero activar el modo Zen, porque todavía estamos bien. ¡Ay, se me acabó esa madre! Todavía estamos tranquilos, todavía estamos... Todo se puede, ¿no? Que el modo Zen es algo... Es un poder que... Que no, este... Que no cualquiera, ¿eh? No cualquiera controla ahí. ¡Muerte! ¡Eso! ¿Por qué suelta piches de frijolitos? ¡Chingón! ¡Aquí se me dio, pero traía el casquito. ¡Aquí se me dio, pero traía el casquito! ¡No! ¿Pero qué hace tiempo? ¿Qué pasa? ¿Hay algo aquí? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sarrentas! Este cabrón se quiere suicidar, el cabrón. ¡Mira! 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 ¡Chica! ¡Qué raro! Acercarme a la orilla, maldita sea. ¡Ya está! ¡Echate! ¡Eso! Tranquilo, mijo. Tranquilo. Aquí, aquí, con paciencia la vamos a pasar. Como decía, el modo Zen es... Una fuerza... Que aún no puedo controlar. Quisiera, pero... Tampoco así de sencillo. Es que ahorita, por el momento, no lo vamos a activar. Vamos a tratar de hacerlo a la antigua. Tranquilidad. No seas mamón, no seas mamón, hijo. ¡Chinga, dama! Es que, señores, señores, esto está horrible. Señoras, señores, lo que sea. Chicos, uñas. Ya está. ¡Su madre, contigo, hijo! A ver, ahora sí. Es que eso no lo tengo que matar para la vida, pero de neta... Me da un buen de frío intentarlo y caerlo. Y ya llevo bastante, ya llevo un ratito aquí. ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Muchas malos! A ver, a ver si ahora sí quieres, cabrón. A ver si ahora sí quieres. Imagínate, pinche cascarón de huevo. Me partió la madre hace rato. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Espérate! ¡Punche, Yoshi, tranquilo, cabrón! Está grande. Adiós. ¡Ah, la madre! Por favor, lo único que les pido es que dejen de estar matándome con cualquier estupidez. ¡Estupidez! ¡Ay, rayos! ¡No, pinta feo, eh! Pinta como que esto va a... Va a estar cabrón. Vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos ya pasar esto, ya como hombres, ¿no? ¿Qué mierda es eso? ¡Aléjate de mí! ¡Malditos jefes locos, malditas, eh! Bueno, hasta aquí dejamos la segunda parte de esta serie de Toki. Suscríbanse, denle like, compartan. Y comenten también, ¿por qué no? Y aquí les dejo las redes sociales. Yo soy Chad. Continúen viendo los demás videos del canal de TurboFoston. Y nos vemos en el siguiente video de esta serie. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!